A 50 kilómetros de Lilongue, la capital del país, está Mantengo Guantenga, donde las carmelitas misioneras tienen un gran centro hospitalario cuya construcción ha sido financiada en su mayor parte por Manos Unidas de España. Eligieron este lugar al que llamaron Mantengo Guantenga, el malaviano Árbol de Plumas, porque había unos árboles a los que acudían los pájaros para pasar la noche, dejándose durante el sueño algunas plumas entre las ramas. Por la mañana, las hojas de los árboles se habían transformado en plumas que el viento hacía volar. El hospital está dando servicio a 50.000 enfermos al año. Los medicamentos son la partida presupuestaria más alta del hospital. Su coste mensual se eleva a 8.000 euros. Las aportaciones de los enfermos tan solo cubren una tercera parte. El déficit se cubre con la ayuda que viene de la solidaridad internacional. El hospital es un milagro de la solidaridad. Este laboratorio se nos ha quedado pequeño debido a los problemas de sida, de malaria, que afectan a Malawi, como a la cantidad del mundo, por la pandemia de sida. Hemos tratado de conseguir ayudas para construir un nuevo laboratorio. El edificio lo tenemos, pero tristemente la maquinaria no. LAS PEDAPAS ALGUABAN ALGUABAN